Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con el Índice de Competitividad Internacional 2021 del IMCO, nuestro país sigue descendiendo en competitividad. De los 85 indicadores evaluados, México retrocedió en los correspondientes al cuidado del medio ambiente, al nivel de vida de la sociedad, a nuestro sistema político y a las relaciones internacionales. Ante este escenario no debe de sorprendernos que cada vez sean menos los inversionistas que ven a México como un lugar atractivo para invertir. Adicional a esto, el mensaje que hoy se está mandando con esta miscelánea fiscal, justamente a los inversionistas nacionales y extranjeros, no genera certidumbre ni estabilidad. Parece que al gobierno federal se le olvida que los empleos en este país lo generan las empresas. La miscelánea fiscal que estamos discutiendo es una muestra más de la poca sensibilidad hacia las necesidades que tiene nuestro país para atraer inversiones y generar empleos. Específicamente las modificaciones que se plantean a los artículos 182 y 183 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta para eliminar el programa de APAS. Este es un cambio innecesario a las reglas de tributación de las empresas maquiladoras. Empresas que aún cuando han tenido que hacer frente a la crisis económica ocasionada por la pandemia tan solo en el año contribuyeron en el año pasado con 17.2% del PIB del país y generaron alrededor de 9.1 millones de empleos. Dichos montos demuestran la importancia que el sector de la industria maquiladora y manufacturera tienen en la economía mexicana. El programa de los APAS que se pretende eliminar sirve para determinar el precio por la contraprestación del servicio de la maquila. Consiste en una consulta que se presenta ante el SAT para que este confirme mediante una resolución que el precio que se cobra por el servicio de maquila o manufactura es a valores de mercado conforme a las directrices internacionales. Este programa es empleado por más del 58% de las empresas maquiladoras y manufactureras del país. Así que es falso que la mayoría de las maquiladoras opten por emplear el sistema Safe Harbor. No hay razón para eliminar este programa. La redacción vigente a la ley del ISR permite a las maquiladoras elegir de acuerdo con sus necesidades la metodología emplear para cumplir con los precios de transferencia, ya sea el APA o el Safe Harbor. El cambio que se propone en la miscelánea repercutirá en los niveles de inversión, en la credibilidad, en la certidumbre y en el crecimiento. No nos engañemos, este cambio propuesto atiende un problema administrativo porque no se ha tenido la capacidad de administrarlo y aplicarlo. Compañeras y compañeros diputados, la industria maquiladora, manufacturera, de exportación ha sido uno de los pilares del desarrollo económico de México. No seamos parte de su deterioro y de su afectación. Hoy más que nunca necesitamos impulsar a todos y cada uno de los sectores económicos de nuestro país. Requerimos apoyarlos para que nuestra economía se reactive. Es tanto, Presidenta.